¿Qué tal? Muy buenas noches. El futuro industrial gallego, en concreto el Vigués, comienza a despejarse. El presidente de PSA, Peugeot, Citroën, ha anunciado hoy la fabricación de un nuevo modelo de la compañía en la factoría de Varaídos. Ahora el horizonte es 2020, un año que traerá a Vigo una inversión de cientos de millones de euros y que podría incrementar la plantilla en un 50%. Ese modelo todavía no tiene nombre, pero será uno de los 28 nuevos coches que formarán parte de la nueva ofensiva comercial de la marca. Satisfacción entre los trabajadores de la planta Vigués después del anuncio del presidente de PSA. Se producirán entre 450.000 y 500.000 unidades de este nuevo vehículo, cuyo modelo aún es una incógnita. Demandé al presidente de Galicia de anunciar el nombre del vehículo, de poner un poco más de características. No tengo ni idea, pero sea el que sea lo vamos a recibir perfectamente. Estamos capacitados para hacer lo que haga falta. Hablan por ahí que es un todoterreno o algo así. Puestos de trabajo, seguridad, robustecer nuestro proceso industrial. Nosotros tenemos implantado el sistema que podemos varias plataformas, o sea, nosotros podemos hacer varios tipos de coches. Desde monovolúmenes, furgonetas y coches pequeños también. Este es el momento en el que la inspección se presenta en esta finca de rego de Moa, en Fene. A solo 500 metros del casco urbano hay acumulados 90.000 neumáticos. Están abandonados, pertenecen a la antigua Ruber Industrial del Caucho y llevan en este lugar más de 15 años. Observando esta imagen es imposible no visualizar la pesadilla del incendio de Seseña. Ha sido el vigilante de este recinto quien ha presentado la denuncia. Él mismo se ofrece a talar los árboles más cercanos para evitar un posible polvorín. Si plen de fuego, con la arboleda que hay, esta es una catombe. Yo pido limpieza inmediata, corte de árboles y todo, en todo el circuito. Quedó así lo que es un completo abandono. Son 5.700 metros cuadrados. Sobre, pues, no está estimado exactamente la cantidad que hay, pero sobre unos 90.000 neumáticos. La cosa que ven de atrás, y hay denuncias xa incluso do ano 2013-2014. Es algo así como la revalida del motor, al menos. Igual de temida que el examen acaban de pasar miles de escolares gallegos. Sin embargo, el miedo no responde al índice de aprobados, que son muchos. Tres cuartas partes de los vehículos que acuden a la ITV pasan la prueba. Enseguida les desvelamos cuáles son las asignaturas que más cateamos en el túnel del terror. Y nos colamos en un taller para comprobar cómo nosotros mismos podemos ejercer de mecánicos de nuestros propios coches. Pero, ojo, sin pasarnos. A veces, los remedios caseros pueden salir caros. Es importante usar un líquido limpia para brisas, que lo compremos destinado para este uso. El uso de Fai o de Cristasol o productos de este tipo pueden provocar que la bomba del agua del líquido limpia para brisas se obstruya, teniendo que repararla más adelante. Por su apatía y por su clara falta de voluntad a la hora de encontrar un empleo son las razones que ha esgrimido la justicia para retirarle la pensión de alimentos a un joven vigués de 24 años. Su progenitor ha conseguido que la audiencia de Vigo ratifique lo que ya había establecido el juzgado de instrucción, que su hijo ni estudia ni trabaja y que además ni lo intenta. Por tanto, no debe proporcionarle esa paga mensual. La ley establece que la obligación del padre puede cesar por mala conducta del hijo o por su falta de aplicación en el trabajo. El joven abandonó los estudios en tercero de la ESO y desde entonces solo ha tenido trabajos puntuales y esporádicos. Le llaman la enfermedad del dolor o incluso la enfermedad inventada. La padecen entre un 1 y un 4% de la población y afecta principalmente a las mujeres. La Fundación Galega de Medicina Xenómica, la Asociación ACO FIFA y la Sanidad Gallega buscan estos días en Acoruña el gen de la fibromialgia. No se conoce su origen y por lo tanto su tratamiento tampoco está claro. Es más, la OMS no la reconocía como enfermedad hasta el año 1992. Los que la sufren dicen sentirse incomprendidos y es que ¿cómo de incapacitante puede ser un dolor? Es algo así como la vida secreta de las larvas del pulpo. ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Preguntas a las que los investigadores llevaban años intentando dar respuesta. Ahora unos científicos del CSIC de Vigo lo han conseguido. Según las conclusiones de EcoBioMar, las rías gallegas son algo así como una guardería de pulpos. Las hembras desuaban aquí, las larvas salen a mar abierto para alimentarse y luego regresan. El descubrimiento sobre su forma de alimentarse cuando miden apenas unos milímetros abre la puerta a lo que el sector lleva años esperando. La cría en agricultura, es decir, pulpos de pistifactoria. Medio millón de unidades anuales y una inversión de 460 millones de euros son las cifras que hay detrás de una de las noticias más deseadas para la industria gallega. La planta viguesa de PSA Peugeot Citroën va a fabricar un nuevo vehículo en 2020. Una segunda línea de producción que se unirá a la inminente fabricación de la furgoneta K9 y que se podría traducir en un incremento del 50% en puestos de trabajo. Después de visitar la planta madrileña del grupo, el presidente de PSA hizo hoy parada en Vigo, donde confirmó la noticia más esperada. La planta de Balaidos fabricará un nuevo vehículo a partir de 2020. C'est un momento heureux para la usina de Vigo, que es totalmente la consecuencia del trabajo que ha sido menado por los colaboradores de la usina, por el conjunto de los métiers que son en soutien de la eficacia industrial de la usina. La introducción de este nuevo vehículo se traduirá por un nivel de investimiento de alrededor de 640 millones de euros. Un espaldarazo que supone que esta factoría tiene un futuro despejado para la próxima década. Completar el puzzle que se empezó en nuestro día con K9 y que garantiza tener una fábrica con dos líneas de producción volver a recuperar volúmenes de empleos. Los sindicatos confían en que la nómina de trabajadores, ahora de 5.500, se incrementa en un 50%. En un horizonte de entre 7.500 y 8.000 trabajadores, yo creo que sería factible. 450.000 y 500.000 vehículos por año, lo que supone que vamos a utilizar plenamente la capacidad de la usina. Estamos muy contentos. Todo lo que sea trabajo, bienvenido sea. Que la planta vaya para adelante, pues es bueno para el futuro nuestro y para el futuro de Vigo. Muy bien, muy contentos. Para los eventuales como nosotros, sí, claro, va a haber mucho más trabajo y mejor. El comité de empresa a conocer de la noticia media hora antes del anuncio conjunto de PSA y Sunta rescatará la propuesta de un cuarto turno de trabajo. El grupo galo, en palabras de su presidente, lanzará una ofensiva sin precedentes de 28 nuevos modelos con proyección mundial. Uno de ellos, aún por definir, será el que producirá Vigo. Hay que mantenerlas con sigilo suficiente para que se sea un éxito cuando salgan a luz. El que sea lo vamos a recibir perfectamente. Estamos capacitados para hacer lo que haga falta. Hablan por ahí que es un todoterreno. Demandé al presidente de Galicia de anunciar el nombre del vehículo, de donar un poco más de características. Antes vendrá la fabricación de las furgonetas K9, cuya comercialización está prevista para 2018. Alerta en el Concilio de Fene por una auténtica mole de neumáticos que hay en una zona de monte de la localidad. Son 90.000 cauchos de la antigua empresa Ruber que llevan en esa zona más de 15 años. Tras el fuego de Seseña, ha sido el vigilante del recinto quien ha advertido del peligro. Con las fotos de la enorme mancha negra de neumáticos bajo el brazo, los inspectores de Medio Ambiente por fin llegan al vertedero ilegal. Van 10 años, no aparece nadie responsable. Lo pido, limpieza inmediata, corte de árboles y todo, en todo el circuito que es el cierre ese que hay ahí, que rodea la finca. Julio es el encargado de la vigilancia en esta parcela, una bomba medioambiental que hasta el incendio de Seseña ha preocupado más bien poco. Denuncias de grupos ecologistas, de partidos políticos del propio ayuntamiento que no han tenido respuesta durante años. Nadie se movió para que eso se saque de ahí, para que se vacíe. Unha cousa que ven de atrás, e hai denuncias xa incluso do ano 2013-2014, da propia Policía Autonómica e informes da Policía Local tamén. Se facía unha denuncia precisamente de como estaba todo eso, a situación de abandono no que se encontraban, e sin, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de control. El vertedero ocupa unos mil metros cuadrados y está a medio kilómetro de Fene, 90.000 neumáticos almacenados en plena zona boscosa. Si plen de fuego, con la arboleda que hai, esta es unha catombe. La empresa de recauchutado estuvo activa ocho años, después quebrou y sus propietarios abandonaron los neumáticos. Limpiar la parcela cuesta máis de medio millón de euros. Mientras en Seseña continua presente la columna de humo, cinco días después de que las llamas arrasasen el mayor cementerio de neumáticos del país. La localidad intenta ahora regresar a la normalidad, pero los vecinos siguen muy preocupados por la calidad del aire. Y eso que las mediciones arrojan que los niveles de contaminación están en límites normales. Para que se hagan una idea, los colegios ya están funcionando con normalidad, pero en un centro, El Quiñón, el más cercano al incendio, solo han acudido 100 alumnos a clase de los 770 matriculados. Seguimos sobre el asfalto. Si están ustedes a punto de pasar la ITV, no se pierdan nuestra siguiente parada. Estos son los errores más frecuentes que cometemos y los consejos para evitar tener que repetir uno de los exámenes más temidos del año. Y sin freno. Ahora gire todo para un lado. Vale, apagado y sin freno. Entre 300 y 400 vehículos pasan cada día su particular revalida en la ITV de Sabón, en Acoruña, 100.000 al año. La gente se toma la ITV casi como un examen y además viene con miedo a ser rechazado, con miedo a no pasar. Solo uno de cada cuatro vehículos sale desfavorable cuando pasa inspección. Y si nos vamos a vehículos con usos más frecuentes y en condiciones más extremas, como pueden ser los vehículos de mercancías, pues igual estamos rondando ya que la aprobación está en el 60 o igual 55%. ¿Cuáles son los motivos recurrentes que llevan a tener que repetir la ITV? Básicamente tres. El primero y el que quizá más nos sorprende es el capítulo de alumbrado. Es luces de cruce, señalización intermitentes, etcétera, que vienen sin funcionar. Neumáticos, desgaste irregular de la banda de rodadura. Y el tercer punto es el capítulo de frenado. Hay quien tira de picaresca para evitar el rechazo. Hemos comprobado que hay tutoriales en internet de cómo trampear algún chivato de alguna luz, de alguna señal de aviso del vehículo. Gente que a lo mejor alquila unos neumáticos o unas ruedas diferentes a las que lleva habitualmente para venir a pasar la ITV. Y quien directamente no pasa la ITV. Mención especial merecen los tractores protagonistas de tantos siniestros mortales en Galicia. Para que se hagan una idea, 1978, que ya ha llovido, es el año con el pico más alto de inspecciones. Rondan el 20% de vehículos matriculados que no vienen a pasar la ITV. Si no queremos encontrarnos con un susto, que posiblemente nos arañe unos cuantos billetes son vitales controles y revisiones periódicas. Lo primero que debemos de mirar en nuestro coche son los niveles. El aceite, el refrigerante, el nivel de líquido para brisas, el líquido de la dirección de existido en algunos coches. Muchas veces vienen coches al taller con averías que se producen por culpa de no echarle un ojo, por ejemplo, una vez a la semana, a estos niveles. Que son muy importantes y muy sencillos de comprobar. Recurrir al taller es una opción, pero nosotros mismos podemos ser los mejores cuidadores de nuestros coches. Verdaderos mecánicos en potencia. Sano, pero falto de empeño y apático. Así define la justicia al joven de 24 años al que acaban de denegar la pensión de alimentos que le venía pasando su padre. El hijo ni estudia ni trabaja. De hecho, abandonó los estudios en tercero de la ESO y desde la mayoría de edad solo ha estado dado de alta 40 días en la seguridad social. El progenitor intentó retirarle la paga mensual ya en 2014. Un juzgado de Vigo le dio la razón, pero la madre y exmujer apeló a la audiencia. Ahora, esta entiende que el padre no tiene la obligación de seguir proporcionando una pensión. Y es que la ley establece que la obligación del padre puede cesar por la mala conducta del hijo o por su falta de aplicación en el trabajo. En este supuesto concreto hablamos de una persona de 24 años que dejó los estudios en tercero de la ESO, que durante seis años lo único que ha hecho ha sido un par de cursos de formación de no más de 20 horas y que no se ha esforzado lo más mínimo a acceder al mercado de trabajo. Y eso es un poco lo que sanciona el tribunal de apelación. Y bueno, ya el juzgado de primera instancia en Vigo le dio la razón al padre que solicitaba la extinción precisamente porque su hijo no le mostraba ningún tipo de implicación y él seguía soportando la carga de tener que pagar esa pensión de alimentos. Lo define incluso como apático la conducta de este chico, ¿no? Porque, bueno, se ve que cuando ha querido acceder al mercado laboral lo ha hecho con pequeños contratos, pero es que no se ha molestado ni en inscribirse como demandante de empleo hasta que su padre instó la demanda judicial de extinción de la pensión. Él tendría que solicitar una prestación alimenticia del padre y de la madre para sus necesidades más básicas. Pero del padre y de la madre hasta este momento, él convivía con la madre, venía de un procedimiento de divorcio y el padre le pagaba una pensión de alimentos. La situación es completamente diferente. Él sería el demandante de esa situación acreditando ante un juzgado que evidentemente ha puesto todos los medios para buscarse la vida y está en una situación de necesidad que necesita ese auxilio. Si no encuentra, la verdad, no va a mendigar, pero tiene que también esforzarse él. Si no hace nada, tiene que buscarse la vida. Es más, a los 18 años debería haber luchado de casa de él. Al final que estás consiguiendo una persona que siga aprovechando de su padre, cobrando todos los meses o viviendo todos los meses muy bien sin pegar palo al agua. Hasta los treinta y tantos no se van de casa y está muy complicado. Entonces, ¿qué haces? Pero de todas formas, yo creo que no debiera. Porque es que si no tiene dónde trabajar, de algo tiene que vivir. Una mano, no sé si le podría echar. Pero bueno, depende de las cosas que tengan en casa cada uno. Continúa el juicio contra Miguel Rosendo, fundador de la Orden de San Miguel Arcángel, presunta secta fincada durante unos años en Oya y en la que también presuntamente se cometieron delitos de abusos sexuales y blanqueo de capitales. Hoy han declarado un sacerdote y una monja que formaron parte de esa comunidad. Esas declaraciones se han hecho a puerta cerrada y escuchando las valoraciones que hacen de las mismas La abogada de la defensa y la de la acusación parece que han asistido a juicios diferentes. La abogada de Rosendo asegura que esos testimonios ratifican la inocencia del acusado. La de las familias cree que la visión del sacerdote, amigo de Miguel Rosendo, es claramente tendenciosa y que lo aportado por la monja, confirma que en la congregación se dieron casos de vejaciones. Claramente quiere ayudar a Miguel, pese a que ha gozado de muy poca credibilidad su testimonio, porque en cuanto se ahonda un poquito pues lo dejas atrapado. Sí se está confirmando testimonios de personas que han sufrido vejaciones. No ha hecho más que reiterarse y confirmarse una vez más testimonios a favor de lo que nosotros estamos diciendo, que esas acusaciones contra Miguel son absolutamente falsas una vez más. Y estos dos testigos lo han ratificado. El arzobispo de Sevilla ha pedido mesura en los gastos de una primera comunión. Y es que esta celebración se está convirtiendo casi casi en una mini boda. Traje, complementos, flores, fiestas. En el mes de las comuniones cogemos la calculadora para saber cuánto nos cuesta esta celebración. Vamos a intentar organizar la primera comunión de una niña con unos 30 invitados. Comenzamos los preparativos, calculadora en mano. La primera llamada es a la iglesia. Hola, buenas tardes. Quería ver la posibilidad de hacer la comunión a una niña de 9 años. En la parroquia en la que llamamos hacen una media de 110 comuniones anuales, la mayoría conjuntas. Ellos se encargan de la decoración. El coste para los padres sería cero, pero sí aceptan aportaciones voluntarias. Con la iglesia cerrada nos vamos al restaurante. Buscamos un menú, pero también una jornada de fiesta. Ofrecemos una cobertura total. Es decir, el niño desde que llega se va a encontrar con unos monitores disfrazados que lo van a recibir. Con su menú vamos a tener dos hinchables, vamos a tener dos campos de fútbol. Ofrecemos servicios de decoración. Con la tarta, el muñeco, para hacer la foto, eso es un poco lo primordial. La comida, bueno, sí, porque no deja de ser un restaurante, pero quizá menos. Pues menos, una comunión media, por decir una cifra, 2.000 euros. Siguiente paso, el traje. Vamos a intentar ajustar el presupuesto porque hay vestidos incluso de 800 euros. Muchos y de distintos precios. Uno de los más económicos, en plan así sencillito, sería este, que es un vestidito para 260 euros. ¿260? 260, lo que es el vestido. Pero después ya vámonos un poquito más a los clásicos. También a partir de 300 hay vestidos. Nos vamos a quedar con el de 260, pero claro, necesitamos complementos. Bueno, pues mira, aquí ya empezando por el cancán, que nosotros lo tenemos a 35 euros. Y después ya algo para el pelo. Le pondría esta. Para este traje le pondría esta. ¿Y esta cuánto nos cuesta? Esta cuesta 33. Vale 56 y este 53. 260 más 35, más 33 de la diadema y 56. 384. Nos llevamos ya de aquí el vestido y todos los complementos. Nos hemos gastado casi 400 euros. Nos quedan las fotos. Elegimos este estudio y pedimos presupuesto. Queremos el reportaje previo, recordatorios y el día de la celebración. Entre 250 y 500 euros, más 80 por el vídeo. Tenemos lo básico, así que hacemos la cuenta. Decidimos aportar 25 euros a la iglesia. Le sumamos 2.000 del restaurante y la fiesta. 384 euros del traje y los complementos y 330 de las fotos y el vídeo. En total nos gastaremos 2.739 euros. A partir de ahí, hasta donde ustedes quieran llegar. Dispararon por temor a ser atacados. Es lo que han declarado ante el juez los detenidos por el tiroteo ocurrido el pasado domingo a las puertas del hospital de Urens. El enfrentamiento entre los dos clanes residentes en el poblado gitano de Afontenla ya tenían precedentes. Según la versión de los arrestados, hace un mes atacaron la casa de uno de ellos y los autores de ese ataque fueron las personas que estaban en la entrada del hospital el domingo. Por eso, cuando los vieron, dispararon por temor a ser atacados, dicen, con puntas de acero por el otro grupo. Cuatro detenidos están en prisión preventiva. Se les investiga por un delito de homicidio, intento de homicidio, tenencia ilícta de armas y amenazas. Este que ven es un auténtico caramelo, dicen dentro del mercado inmobiliario, lo que se llama un piso chollo. Seminuevo, 120 metros cuadrados, amueblado, cuatro habitaciones y dos baños. Su dueño lo vende por 30.000 euros, un precio muy por debajo de los precios de mercado de la zona. Está en Vilanova de Lourenzá, en Lugo. Su propietario se quiere deshacer de él y en pocas horas ha recibido decenas de llamadas de toda Galicia para interesarse por esta vivienda. Empresas, voluntarios y ONGs que trabajen con niños en actividades dependientes del Ayuntamiento de Acoruña tienen que presentar el certificado que acredite que no son delincuentes sexuales. El gobierno local de la ciudad de Herculina ha empezado a aplicar ya la Ley de Protección a la Infancia que recoge en uno de los apartados lo obligatorio de presentar ese documento. El certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales se puede solicitar de forma gratuita desde el pasado 1 de marzo. Son las personas que se encargan de revisar, entre otras cosas, que el agua de la traída vecinal de colegios, playas o piscinas esté en buenas condiciones. Garantizan también que las instalaciones de aire acondicionado no supongan un peligro por la presencia de legionela. Supervisan hasta los centros de tatuajes. Son los inspectores de farmacéuticos de salud pública. Han salido a la calle para exigir más personal y más recursos. Donde debería haber 100 plazas, ahora trabajan 62 empleados. Antonio Rodríguez fue cabeza de cartel de Ciudadanos por Acoruña en las pasadas elecciones generales. Su intervención en el programa de esta casa, VIA-V, se hizo viral por falta de concreción en las propuestas de su candidatura. Consiguieron un diputado y llegó al Congreso, pero tras la disolución de las Cortes, Ciudadanos le ha retirado su apoyo. El Consejo General del Partido propuso otro candidato, José Canedo, que intentó dar el salto a la Junta en 2012 por UPyD. Antonio Rodríguez no acepta el relevo. Desmiente las razones alegadas por el partido, entre ellas que no se alcanzarán los objetivos electorales planteados. Tacha el movimiento de cacicada y asegura que seguirá luchando para que se respete el resultado de las primarias. En absoluto, quiero dejar claro que se debe a razones profesionales, ni estoy seguro que es por un tema de comunicación. Yo he liderado la candidatura y he conseguido el objetivo. Si era válido entonces, ¿cómo puede decirse ahora que no era válido? No lo entiendo. Y la única explicación de todo esto es que se pretende amenoscavar mi imagen pública y degradar mi trabajo y mi profesionalidad. Todo este cambio ha sido una propuesta formulada por la Ejecutiva de Ciudadanos de Galicia. ¿Por qué aún no han dado la cara y han defendido lo indefendible? O sea, un dedazo y una cacicada en toda regla. Que no me voy a apartar de este proyecto, que reclamaré hasta el final que se tengan en cuenta resultados obtenidos en las elecciones primarias. Ciudadanos Galicia niega amenazas. Lo que sí reconoce la organización es que la cúpula cesó al número uno por Acoruña porque buscaban a un candidato con más habilidades para atender a los medios y para trabajar en equipo. Aseguran que eso sí, todo se ajusta a los estatutos. Llevamos en nuestro ADN el tema de las primarias. Hay unos estatutos que dejan que en unos determinados casos el comité ejecutivo decida presentar unas candidaturas del Consejo Nacional para que apruebe unos determinados cambios en las listas. Lo que Ciudadanos ha valorado en este sentido ha sido su actitud a nivel de trabajo en equipo, su actitud a nivel de medios de comunicación y ha entendido que deberíamos sustituirlo por otra persona que en esos dos ámbitos lo haría de otra manera. Aquí no ha habido amenazas de ningún tipo. En Ciudadanos no se amenaza a nadie. De la número dos sí, está claro que sí que se le ofreció. Eso no lo puedo negar porque es cierto. El tema de las autónomas no me consta. Este conflicto de Ciudadanos Galicia y mucha más política llega esta noche como siempre a partir de las 10 a la mesa de envía a V Fernanda Tavares. Buenas noches. ¿Qué tal Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente hablaremos de este conflicto y tendremos en directo a Antonio Rodríguez, al diputado que ha sido depurado, digamos, de las listas de Ciudadanos. No será nuestro único invitado porque a partir de las 10 de la noche en directo estará con nosotros José Luis Méndez Romeu. Como saben, en estos momentos es portavoz del PSDG en el Parlamento de Galicia, pero aspira a convertirse en el candidato de esta formación para las próximas elecciones de la Junta de Galicia. Así que muchas cosas que preguntarle, muchas cosas que debatir y un punto de vista juvenil también, el que abordaremos en el último tramo del programa, con cinco representantes de diferentes fuerzas políticas, pero de la división de los juveniles para saber cómo interpretan este particular momento que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!